En Ecuador, el 60% de los desechos son orgánicos. Muchos alimentos terminan en la basura cuando aún pueden aprovecharse. En cualquier momento, y especialmente en época de reuniones, te invitamos a unirte al movimiento Cero Desperdicios. Pide porciones pequeñas. Si tienes más hambre, puedes ir por más, pero si dejas sobras, eso irá a la basura. No vayas al supermercado con el estómago vacío. Crea tu menú semanal y haz una lista de compras. Revisa la temperatura de tu nevera y no la llenes demasiado, porque eso afecta su funcionamiento. Rota la comida. Lo que primero llega, primero se come, siempre teniendo en cuenta las fechas de caducidad. Si te sobra comida preparada, congélala en porciones. Si no la vas a consumir, regálala. Puedes congelar casi todos los alimentos, crudos o cocidos. Frutas, vegetales, granos, carnes, entre otros. Incluso el pan, que luego puedes volver a calentar o usar para hacer budín, sopa o rallarlo para apanaduras. Con los tomates muy maduros, puedes hacer salsa. Las frutas pueden congelarse en porciones para batidos o cocinarse como mermeladas. Con los vegetales viejitos, puedes hacer cremas o saltearlos para una tortilla de huevo. Si te sobró pollo, carne o cerdo asado, puedes picarlos, mezclarlos con vegetales frescos, añadir un aderezo y listo. Las cáscaras de papa o de manzana, por ejemplo, se pueden meter al horno y convertirse en piqueos. Mantén presente el propósito de reducir los desperdicios y disfrutar de cuidar el ambiente. Es más fácil de lo que crees. Vamos a convertir nuestro universo en un eco-universo. ¡Claro!